Hoy vas a descubrir cómo mejorar la capacidad de tus vasos sanguíneos para repararse a sí mismos y promover una mejor salud cardiovascular mediante cambios en tu estilo de vida, ejercicio y dieta. La capacidad de nuestros vasos sanguíneos para repararse a sí mismos es muy importante para mantener una buena salud cardiovascular. Esta capacidad depende de unas células concretas que derivan de las células madre. Y que se producen en la médula ósea. Estas células son esenciales para reparar el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, asegurando un buen flujo sanguíneo. Quédate si quieres descubrir cómo mejorar la capacidad de reparación de los vasos sanguíneos para mejorar así tu salud. Quédate para conocer cómo pequeños cambios en tus hábitos marcan una gran diferencia en tu calidad de vida. Y eso te interesa. ¿Qué son las células progenitoras endoteliales? Las células progenitoras endoteliales son imprescindibles para la reparación del revestimiento interno de nuestras venas y arterias. Estas células se producen en la médula ósea y se trasladan por la sangre hasta las áreas dañadas de los vasos sanguíneos para llevar a cabo las reparaciones necesarias. Si hay pocas células progenitoras endoteliales, entonces es más probable que aparezcan enfermedades vasculares, como puede ser la disfunción eréctil y otras enfermedades cardiovasculares. Seguro que te ha sorprendido descubrir que la disfunción eréctil es en realidad un problema vascular. Probablemente pensabas que estaba más relacionado con aspectos como la líbido masculina. Sin embargo, la verdad es que la disfunción eréctil está profundamente conectada con la salud de los vasos sanguíneos y no solo con el deseo. Por otra parte, se ha observado que niveles altos de células progenitoras endoteliales está correlacionado con un riesgo menor de muerte por problemas cardiovasculares. Un estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, realizado en personas que padecían enfermedad vascular en las piernas, demostró la importancia de las células progenitoras endoteliales. La enfermedad vascular periférica se caracteriza por el estrechamiento de los vasos sanguíneos en las extremidades. Las extremidades, las piernas, los brazos que están alejadas del corazón y del cerebro. En el estudio, las arterias que suministran la sangre a las piernas de los participantes estaban en tan mal estado a causa de la enfermedad que con tan solo caminar aproximadamente un minuto, los músculos de sus piernas, por la falta de oxígeno, les dolían a rabiar, lo que les hacía detenerse. Los participantes del estudio recibieron inyecciones de células de su propia médula ósea en una pierna, mientras que en la otra pierna se les inyectó sangre periférica para que sirviera de control. Los resultados mostraron una mejoría significativa en la capacidad de caminar sin dolor en la pierna tratada con células de médula ósea. Pero es que además se reducían las probabilidades de perder la pierna a causa de la isquemia en un futuro cercano. La falta grave de oxígeno en los pies o piernas causada por la enfermedad vascular periférica puede llevar a una tasa de amputación de entre el 10 y el 40% en los 6 meses siguientes a la aparición de los síntomas. El resultado de las investigaciones muestra que un mayor número de células progenitoras endoteliales podría estar vinculado a un menor riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares. Y la pregunta entonces sería, ¿qué podemos hacer nosotros para intentar aumentar nuestras células progenitoras endoteliales? Un momento, ahora te lo cuento. Pero antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Ahora sí, ¿cómo aumentamos las células progenitoras endoteliales? Pues bien, en primer lugar, dejar de fumar. Fumar es uno de los factores más perjudiciales para la salud cardiovascular. Dejar de fumar no solo mejora la función de las células progenitoras endoteliales, sino que también reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Un estudio demostró que fumar un cigarrillo al día puede aumentar hasta 10 veces el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular. Por eso, tengo que deciros que no existe un nivel seguro de cigarrillos cuando se trata de reducir el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Incluso, la exposición al humo de los fumadores pasivos puede reducir la cantidad de células progenitoras endoteliales, lo que hace que estar cerca de las personas fumadoras también sea peligroso. En segundo lugar, el ejercicio físico aeróbico regular es una estrategia efectiva para aumentar el número de células progenitoras endoteliales. Y ha quedado demostrado que el ejercicio moderado, como caminar o trotar, puede duplicar el número de esas células en el torrente sanguíneo. Este tipo de ejercicio puede ser una de las primeras y mejores medidas para prevenir y tratar el envejecimiento arterial. En tercer lugar, la dieta. Como ya sabéis, una dieta saludable también juega un papel vital en la salud vascular. Reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, aceites vegetales de semillas industriales, harinas refinadas y azúcar, puede aumentar el número de células progenitoras endoteliales. Además, aumentar el consumo de frutos rojos, como arándanos, moras o frambuesas, así como cebolla y té verde, ha demostrado ser beneficioso. Aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal no solo mejorará la cantidad de células progenitoras epiteliales, sino que también mejora la función endotelial y reduce el LDL colesterol, el malo. Además de dejar de fumar, hacer ejercicio y mantener una dieta saludable, existen otros hábitos que pueden mejorar tu salud cardiovascular. Reducir el estrés, ya que el estrés crónico puede afectar negativamente a la salud de tu corazón. Controlar tu peso, ya que la obesidad está asociada con una disminución en el número y la función de las células progenitoras epiteliales. Mantener una hidratación adecuada. Te ayudará también a mantener la salud de la pared de los vasos sanguíneos. ¿Sabías que puedes ayudar a tu cuerpo a reparar los vasos sanguíneos por dentro? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase Repara tus arterias, eso lo hará muy especial para mí. Pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta y compártelo por WhatsApp o Facebook. Y por supuesto deja un comentario diciéndonos desde dónde nos ves. Nos interesa saber de ti. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable. Para ti y para los que te rodean. Y aquí abajo verás el botón para suscribirte al canal. Dale fuerte que es gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre por qué la osteoporosis no es solo una deficiencia de calcio. Y aquí un vídeo solo para ti. Mi amigo Paco dice que dejarle mensajes por aquí es hacer... Muy bueno Paco. Pues ya está, perdón. ¡Aquitado! Gracias por ver el video.